El disc jockey es la base del hip hop, es quien encuentra los ritmos, el disc jockey es el centro de la fiesta. Introdujeron la técnica del scratch, la mezcla rápida, improvisaban los ritmos. Los disc jockeyes también aportaron unos discos increíbles, la mayoría se han perdido, no se encuentran en las grandes tiendas de discos. El disc jockey es la base del hip hop, es quien encuentra las grandes tiendas de discos. No llegaría a fin de mes, hemos quedado la peña y no para de pitarme el whatsapp. No hay sitio en la terraza, puto guiri siempre lo mismo, tampoco hay atención primaria. Eligieron libertad a comunismo y nos come el turismo, rodeados, invadidos de zombies y de momias. Esperando el cataclismo, en un país de camareros en una colonia. Juntamos la pasta, apagamos la entrada y entramos al garito, joder no lo recordaba. Un montón de gilipollas fingiéndose ricos, suenan los planetas, me quedo perplejo. Matamos al DJ y pinchamos reggaeton del viejo, directos al abismo. Baila, maldito baila, en el circo del capitalismo. Baila, maldito baila, porque tu jefe es un cretino. Baila, maldito baila, todos necesitamos evadirnos. Escapar de la rutina, abrazar el hedonismo. Baila, maldito baila, ya tú sabes. Es el circo del capitalismo. Otra semana currando, aguantando al jefe que dice que es de mi bando. Que todos estamos en el mismo barco, pero mi sueldo va menguando. Que ya no te quiero escuchar, quiero quemar tu puto jaguar. No me creo ya la escalera social, no odio los lunes, chico, odio el capital, va. Y el fin de quiero lucirme, evadirme, bailar en la pista hasta las 15. Que dice que hoy las discos son más libres, pero sigo viendo una dictadura de bíceps. A puro garrafón, el gigi garrulón. Está poniendo el himno español, todo tiene un límite, todo tiene un fin y best. Quitamos al face bien, ya pinchan hip hop. Está sonando IP&D, ya al salir ocuparemos tu Airbnb, sí. Que me han subido el alquiler y ya ves que no lo pienso yo permitir, sí. Si montan un hotel, un mechero y fue el que arda, ya me da lo mismo. Mañana volveré al curro que siempre odié. Hoy bailaré en el circo del capitalismo. Baila, maldito baila, porque tu jefe es un cretino. Baila, maldito baila, todos necesitamos evadirnos, escapar de la rutina, abrazar el hedonismo. Baila, maldito baila, ya tú sabes, el circo del capitalismo. Baila, maldito baila, ya tú sabes, el circo del capitalismo.